que tal colegas sean bienvenidos nuevamente aquí un nuevo aporte para ustedes entonces pues por aquí ya nos llega un redmi note 13 bueno ahí tiene la seguridad de hojita verde que muchos ya conocen y bueno pues quieren algunos dar la solución con este problema en este equipo redmi note 13 primero colegas hay que saber qué procesador tiene para hacer el trabajo también qué tipo de equipo es entonces pues si no sabes eso no puedes hacer un equipo por hacer recuerda que este vídeo solamente es con fines educativos entonces pues espero que les sirva vamos a empezar el vídeo conectando en modo fastbot el dispositivo ya para ver si qué tipo de modelo es bueno lo voy a colocar en fastbot y voy a leer información bueno este viene a ser un redmi note 13 galley como ustedes pueden ver y bueno pues acá vamos a ver cómo solucionar nosotros podemos usar esta herramienta que no hay problema y si lo puede hacer entonces pues es muy fácil de hacer este proceso pero hay que ver que si el dispositivo conecta colegas porque si no vemos pues si el dispositivo no conecta pues va a ser imposible no entonces vamos a ver vamos a ver eso como saben muchos como saben muchos las la ciaomis mediante conectan el bootroom y los cual con el test point entonces pues acá vamos a probar si es que este dispositivo nos conecta porque a partir del redmi 13c para adelante ya el bootroom está parchado y hay muchos dispositivos colegas porque es como una seguridad muy bien entonces vamos a vamos a darle bueno por eso me apareció un error aquí no sé de qué se debe voy a cerrar un octubre entonces a ver voy a finalizar voy a finalizar esta tarea colegas bueno al parecer no está dando no no está dando error la herramienta entonces vamos a finalizar listo colegas entonces les quiero mostrar pues acá cuando un equipo tiene la protección de que se mdm pues nos damos cuenta en xiaomi que no va a tener la opción de wip data obviamente no entonces pues yo les voy a mostrar cómo este dispositivo se encuentra es decir no tiene la opción de wip data listo entonces por ahí ya se lo está encendiendo listo vamos a entrar al menú de recovery listo y como te puedes ver solamente tiene un rebote o conectar con mi asistente colegas aquí se usa servidor o también alguna herramienta de paga como un nocturl que pueda hacer el proceso yo no voy a usar servidor esta vez pero los que quieran normal pueden escribirme al interno y yo les voy a dar soporte colegas recontra confiable recuerden que somos móvil tec y tutoriales jds colegas entonces pues yo voy a abrir la herramienta colegas cheque voy a abrir la herramienta de un nocturl que con esa y con ella lo voy a yo hacer el proceso cheque miren lo voy a dar en conectar en mi asistente y pues acá vamos a ir a la pestaña de xiaomi y acá vamos a ver si es que en realidad lo formatea directamente en modo sidelobat en modo recovery antes de eso voy a leer la información este es un redmi 3 se recuerden colegas gale entonces pues vamos a ver a la opción de disforma data listo cheque acá tenemos la opción de format data en modo sidelobat y lo voy a dar y si me da error pues colegas obviamente en muchos casos si lo hace recuerden en muchos casos si lo hace pero en muchos casos nada colegas no entonces eso es de acuerdo a la seguridad también porque si tiene una seguridad alta pues obviamente no lo va a hacer como tú puedes ver ahí nos dio el menos recovery y no lo formateo entonces para eso me voy a mediatek como no lo hice en modo recovery me voy a mediatek y acá pues voy a seleccionar o si no en la pestaña de mí voy a seleccionar el modelo 3s gale y acá hay varias opciones acá me dice preloader bueno vamos a ir acá promedl y acá dice xiaomi versión 1 xiaomi versión 2 voy a probar con xiaomi versión 2 pero yo lo voy a asegurar con xiaomi custom data porque éste ya es la seguridad más alta pues que puede existirnos esta opción listo lo vamos a dar preloader factory reset entonces y cuando corra la orden de acá de la herramienta voy a dar reboot system y voy a presionar volumen más y menos arriba listo entonces vamos por ahí reboot system presiono y como tú puedes ver ya se nos ha formatado correctamente en este caso no hemos utilizado servidor colegas pero para otros dispositivos como los qualcomm pues se usa servidor en modo si de lo alto vamos entonces a checar aquí que el dispositivo se nos recete correctamente ya yo desconecto porque es un solo clic ya cuando termine de encender el equipo obviamente nos va a aparecer chequen colegas no lo formateo al parecer vamos a ver si no lo formateado voy a voy a ver si es que ya me apareció de repente me apareció de repente el el menos recovery listo vamos a ver a ver colegas vamos a dar por aquí voy a encender el equipo y voy a meter a modo recovery para ver si es que el dispositivo pues ya me apareció una opción de wip data al no aparecerme pues listo como ustedes pueden ver ahí al dispositivo cuando yo entro en modo recovery ya se están formateando colegas en entonces que quiere decir que ahí se está borrando todo eso y ya va a aparecer con el bloqueo completamente borrado ya entonces ya pues también te va a aparecer la opción de wip data aquí sólo es cuestión de esperar colegas que se nos enciende el dispositivo ya ustedes saben que ya está correctamente formateado ojo de herramientas de paga no es gratis es que pues los que quieran servicio así directo sólo escribanos y nosotros tenemos servidores para ello chequen colegas ya por aquel dispositivo se nos ha formateado correctamente y vamos a checar también bueno el precio tiene frp recuerden que la herramienta solo lo borra lo que es el mdm pero si ustedes quieren hacerlo frp pues no hay problema también lo pueden hacer con la misma herramienta chequen yo lo voy a dar acá frp en opción de acá es frp viene a ser cuenta de google colegas no se equivoquen cuenta de google listo vamos a conectar entonces en cuanto a la herramienta nos dé la orden listo ahí lo vamos a conectar y ahí se va a ahorrar lo que es frp muy bien eso sería entonces en el proceso vamos a encender dispositivo y listo colegas pues vamos a empezar a configurar como les dije esta herramienta es muy buena pero es de paga y también hay servidores colegas que lo hacen conectando tan solamente en modo asistente chequen que a mí no me pide cuenta por lo mismo que yo ya borré lo que es la cuenta de google pues si también aparte borré lo que es el mdm el bloqueo es decir la hojita verde de país entonces pues acá ya termina todo espero que les guste el vídeo no olviden de suscribirse al canal y dejar un buen like que de tiempo hemos regresado colegas no estábamos haciendo vídeos por un tema por ahí personal pero ya volvimos y es que vayan a apoyar con todo que estaremos subiendo muchos más aportes colegas